Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Preinfeld. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 22 de diciembre de 2019. Tema, ¿Evolucionó el universo, incluyendo el hombre, mediante fuerza atómica? Texto de oro, Salmos. A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Lectura alternada, Salmos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y sacrifiquen sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden a la mar en navíos y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Entonces, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Alégrense luego porque se reposaron, y él los guía al puerto que deseaban. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Lección Sermón Leere de la Biblia, Salmos Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su graveza. Del río sus conductos alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las tiendas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre los ejércitos, seré exaltado entre las naciones, enaltecido, seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Éxodo Éxodo Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo, para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán, que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí, que se había vuelto como la otra carne. Después Moisés entró a la presencia de Faraón, y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, Deja ir a mi pueblo. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz, y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía, Y el corazón de Faraón, y de sus siervos, se volvió contra el pueblo. Y él siguió a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel, clamaron a Jehová. Moisés dijo al pueblo, No temáis, No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces, los hijos de Israel, entraron por el medio del mar en seco, Teniendo las aguas como muro, a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Y Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar, Para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, Sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, Y el pueblo temió a Jehová, Y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amos, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, Y anuncia al hombre su pensamiento, El que hace de las tinieblas mañana, Y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Creador, Dios, quien hizo todo lo que fue hecho, Y quien no pudo crear un átomo o un elemento que fuera el opuesto de él. El principio y su idea es uno, Y ese uno es Dios, El ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, Y su reflejo es el hombre y el universo. Omni es tomado del adjetivo latino que significa todo, Por tanto, Dios reúne en sí todo poder o potencia, Toda ciencia o conocimiento verdadero, Toda presencia. Las variadas manifestaciones de la ciencia cristiana Indican mente, jamás materia, Y tienen un solo principio. Un mundo material sugiere una mente mortal Y un hombre que es creador. La creación divina y científica Proclama a la mente inmortal Y al universo creado por Dios. La mente infinita Lo crea y lo gobierna todo, Desde la molécula mental Hasta lo infinito. En la ciencia divina, Las supuestas leyes de la materia Ceden ante la ley de la mente. Lo que se denomina ciencias naturales Y leyes materiales Son los estados objetivos de la mente mortal. El universo físico Expresa los pensamientos conscientes E inconscientes de los mortales. La fuerza física y la mente mortal Son una misma cosa. El mundo se desplomaría sin la mente, Sin la inteligencia que mantiene Los vientos en sus puños. Los minerales compuestos O las sustancias agregadas Que componen la tierra, Las relaciones que las masas constituyentes Mantienen entre sí, Las magnitudes, Las magnitudes, Distancias y revoluciones De los cuerpos celestes No tienen importancia verdadera Cuando recordamos Que todo eso Tiene que dar lugar A la realidad espiritual Por la traslación Del hombre y el universo Nuevamente al espíritu. En la proporción En que eso se haga Se revelará Que el hombre y el universo Son armoniosos Y eternos. Las sustancias materiales O formaciones terrestres Los cálculos astronómicos Y todo el aparato De las teorías especulativas Basadas en las hipótesis De que hay ley material O de que la vida y la inteligencia Residen en la materia Se desvanecerán finalmente Sorbidos en el cálculo infinito Del espíritu. El universo, Lo mismo que el hombre, Debe ser interpretado Por la ciencia Desde su principio divino Dios Y entonces Puede comprenderse. Pero cuando se explica Sobre la base Del sentido físico Y se representa Como sujeto a desarrollo Madurez y decadencia El universo, Lo mismo que el hombre, Es y tiene que continuar Siendo un enigma. La adhesión, La cohesión y la atracción Son propiedades de la mente. Pertenecen al principio divino Y sostienen el equilibrio De esa fuerza Del pensamiento Que lanzó a la tierra En su órbita Y dijo a la ola orgullosa Hasta aquí Y no más. El espíritu es la vida, La sustancia y la continuidad De todas las cosas. Andamos sobre fuerzas, Retiradlas Y la creación Forzosamente Se desplomará. El conocimiento humano Las llama fuerzas De la materia. Pero la ciencia divina Declara Que pertenecen por entero A la mente divina. Que son inherentes A esa mente Y así las restituye A su justo lugar Y clasificación. Moisés adelantó Una nación A la adoración De Dios En espíritu En vez de materia E ilustró Las grandes capacidades Humanas del ser Otorgadas Por la mente inmortal. Desde el comienzo Hasta el fin Las escrituras Las escrituras Están llenas de relatos Del triunfo del espíritu La mente Sobre la materia Moisés probó El poder de la mente Mediante lo que los hombres Llamaron milagros Igual hicieron Josué Elías Y Eliseo La era cristiana La era cristiana Fue introducida Por señales Y prodigios El legislador hebreo Que era Tardo en el habla Desesperaba De hacer entender Al pueblo Lo que le iba a ser Revelado A él Guiado por la sabiduría Moisés echó En tierra Su vara Y vio Que se convirtió En una culebra Y huyó De ella Pero la sabiduría Le mandó Volver Y tomar A la culebra Y entonces Desapareció El temor De Moisés En ese incidente Se vio La realidad De la ciencia Se demostró Que la materia Es sólo Una creencia La culebra O el mal Bajo el mandato De la sabiduría Fue destruida Mediante La comprensión De la ciencia Divina Y esa prueba Llegó a ser Para él Un báculo En que Apoyarse La ilusión De Moisés Perdió Perdió El poder De alarmarle Cuando descubrió Que lo que Aparentemente Había visto No era Realmente Sino Una fase De la creencia Mortal Se demostró Científicamente Que la lepra Era una creación De la mente Mortal Y no Y no una condición De la materia Cuando Moisés Metió la mano En su seno La primera vez Y la sacó Blanca como la nieve Con esa temida Enfermedad Y después Restableció la mano A su estado A su estado Natural Por el mismo Sencillo Procedimiento Dios había Mitigado El temor De Moisés Con esa prueba En la ciencia Divina Y la voz Interior Vino a ser Para él La voz De Dios Que dijo Si aconteciere Que no te creyeren Ni obedecieren A la voz De la primera señal Creerán A la voz De la postrera Y así fue En los siglos Siguientes Cuando Jesús Demostró La ciencia Del ser E hizo ver A sus discípulos El poder De la mente Convirtiendo El agua En vino Y les enseñó A tomar Serpientes Sin dañarse A sanar Enfermos Y a echar Fuera El mal Como prueba De la supremacía De la mente Así como Los hijos De Israel Fueron guiados Triunfalmente A través Del mar rojo El oscuro Flujo Y reflujo Del temor Humano Así Como fueron Conducidos A través Del desierto Caminando Cansados Por el gran Yermo De las esperanzas Humanas En espera Del goce Prometido Así La idea Espiritual Guiará Todos los deseos Justos En su jornada De los sentidos Al alma De un concepto Material De la existencia Al espiritual Hasta alcanzar La gloria Preparada Para los que Aman a Dios La ciencia Majestuosa No se Detiene Sino Que va Delante De ellos Una columna De día Y de fuego De noche Conduciendo Hacia las Alturas Divinas Si recordamos La bella Descripción Que Sir Walter Scott Pone en boca De Rebeca La judía En la narración De Ivan Hu Cuando Israel Amada Del Señor La esclavitud De Egipto Abandonó Guía Imponente En nube Y en fulgor El Dios De sus padres Su senda Marcó También Podemos Ofrecer La oración Con que termina El mismo Himno Y cuando La noche En sombra O tempestad Cruzar Su senda Por doquier Parece Sé Tu paciente Longánimo A judá Una luz Que llamea Y resplandece La ciencia divina La palabra De Dios Dice a las tinieblas Sobre la faz Del error Dios Es todo En todo Y la luz Del amor Siempre presente Ilumina Al universo Los tres Deberes Diarios Por Mary Baker Eddy Será deber de cada miembro de la iglesia Orar diariamente Venga a tu reino Haz que el reino de la verdad La vida Y el amor divinos Se establezcan en mí Y quita de mí Todo pecado Y que tu palabra Fecunde los afectos De toda la humanidad Y la gobierne Una regla Para móviles Y actos Ni la animosidad Ni el mero afecto personal Deben impulsar Los móviles O actos De los miembros De la iglesia madre En la ciencia Solo el amor divino Gobierna al hombre Y el científico cristiano Refleja la dulce amenidad Del amor Al reprender el pecado Al expresar Verdadera confraternidad Caridad y perdón Los miembros de esta iglesia Deben velar y orar diariamente Para ser liberados De todo mal De profetizar Juzgar Condenar Aconsejar Influir O ser influidos Erróneamente Alerta al deber Será deber De todo miembro De esta iglesia Defenderse a diario De toda su gestión Mental agresiva Y no dejarse inducir A olvido o negligencia En cuanto a su deber Para con Dios Para con su guía Y para con la humanidad Por sus obras Será juzgado Y justificado O condenado Prestar atención De miscelánea Por Mary Baker Eddy Página 237 Para los científicos cristianos Vean ciencia y salud Página 442 Renglón 30 Y prestarle atención diaria A Helio Científicos cristianos Científicos cristianos Sed una ley Para con vosotros mismos Que la mala práctica mental No pueda dañaros Ni dormidos Ni despiertos Más ni mantener Científicos picture Científicos cristianos